Venga hijo, vámonos a casa Pero mami, dejamos Margie a Potter ¡Iros tranquilos! Estoy acostumbrado a ser un Margie ¿Qué os ronda por aquí, sebusos? Tengo hambre ¿Hambre canibal? Sí, me pido las piernas ¿Era un chiste? Deja de bromear, Dudley ¿Hoy te has puesto calzoncillos? No, odio los calzoncillos, hoy me he puesto bragas ¡Dios, asco! ¡Cállate, Potter! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡No era un chiste!